El castillo de Hauss-Koenigburg es uno de los lugares más visitados de Francia. Este castillo ya se menciona en el siglo XII ocupando una posición estratégica en un monte rocoso, en el cruce de las rutas comerciales del trigo y del vino, de norte a sur, y la ruta de la sal y de la plata, de oeste a este. Sobre la puerta de entrada encontramos el escudo del emperador Carlos V. Durante la guerra de los 30 años fue arrasado e incendiado por los suecos y quedó abandonado durante más de dos siglos y medio. En 1899 el emperador alemán Guillermo II emprendió la tarea de reconstrucción del castillo para convertirlo en un museo. Por el Tratado de Versalles en 1919, Francia se convirtió en la propietaria de este castillo. El pozo, excavado en la roca, atraviesa unas capas de piedra arenisca hasta alcanzar una veta de agua, la cual está a una profundidad de 62 metros. Las cisternas del interior del castillo se llenaban con agua de lluvia, gracias a unos canalones que bajaban por los tejados. En algunas de sus piedras podemos ver las firmas de los maestros canteros que intervinieron en la construcción del castillo. Las galerías de madera fueron reconstruidas sobre la base de las consolas de piedra ya existentes. El recorrido discurre por una serie de dependencias y habitaciones que contienen un mobiliario que no es el original, pero que nos da idea de cómo habría sido en origen. Y llegamos al salón principal del castillo, la llamada Sala del Kaiser, denominada también Sala de los Festejos, donde un águila imperial en el techo de la sala, los vitriales blasonados y su decoración a base de maderas nobles y pinturas al fresco, marcan el carácter político de esta sala. El castillo de Koenigburg fue declarado monumento histórico en 1862. En la Edad Media era prácticamente obligatorio que un castillo tuviera una capilla. La capilla de Koenigburg es singular por su arquitectura y su bóveda. Cuenta con una entreplanta o tribuna, lo que le permite que asistan a las ceremonias más cantidad de público. Las vidrieras de estilo neogótico son de principios del siglo XX. Cuenta también con un fresco de estilo neogótico. En la Sala de Armas se representan las diferentes alabardas, espadas, ballestas y armaduras de la época. Actualmente, el castillo es representativo de la arquitectura de las fortalezas del siglo XV y XVI, del sur de la cuenca renana. Desde estas torres y murallas se dominan los valles por donde pasaban las caravanas de mercaderes y se comprende el papel estratégico del castillo. Desde los siglos XV y XVI, los progresos realizados en el campo de la guerra la hacen más eficaz y cada vez más técnica y costosa. La guerra se convierte en el negocio de profesionales al servicio de potencias que disponen de medios económicos para pagarla. Salimos al jardín exterior, rodeado a la izquierda por el camino de ronda cubierto y a la derecha por las rocas que soportan los muros. Salimos al jardín exterior, rodeado a la izquierda por 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 la izquierda